Estamos en los segundos Juegos Deportivos Municipales. Aquí tenemos la gente de los polideportivos, la gente de los programas de adultos mayores, el circuito barrial deportivo, el programa de discapacidad, la liga municipal de natación. Estamos tratando de vivir una jornada deportiva en donde no solo los padres pueden apreciar lo que sus distintos hijos, adolescentes, menores y hasta los adultos mayores también hacen como actividad para llevar una mejor calidad de vida, una integración entre todos nuestros polideportivos y lograr resaltar los valores que tienen el deporte y la recreación para la convivencia familiar y la mejora en la calidad de vida.